¿Qué es eso? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Trajeron una pista que se desdobla y los cuadros se meten ahí los autos. ¿Y te trajeron los Transformers? Sí. ¿Y qué tal te gustaron? Sí, pero me gustaron mucho los que me trajeron los otros. Creo que no me iban a gustar bien. Muy temprano, el pequeño Bruno se despertó para jugar con los regalos que este domingo le trajeron los Reyes Magos. Al igual que él, millones de niños despertaron con la misma ilusión. Se levantó a las ocho de la mañana, emocionado, y nos fue a despertar para que viéramos qué fue lo que le trajeron los Reyes. Bruno recibió una bicicleta, una pista con carritos y más juguetes. Sabe que debe de cuidarlos y de portarse bien para que los Reyes Magos vuelvan a visitarlo el próximo año. Esta bicicleta es más rápida que las demás. ¿Por qué? Porque pones los pedales, los pies encima de ellos, y petaleas, y la bici hace el trabajo, y corre rápido, y pasa todo, y quita las llantas del camino. El pequeño Bruno reconoció que este año no se portó tan bien. Sin embargo, dice que su peor travesura fue buscar un trabajo para ayudar a su mamá, pues quiere apoyarla para que no se preocupe tanto. Mi mamá no me ha dado una oportunidad y por eso me portó mal, un poco. ¿Una oportunidad? ¿De qué te hace tu mamá? No me da otra oportunidad. Es que quiero que me den un trabajo como regar las plantas, el patio, limpiarlo, otra piel. Los Reyes Magos trajeron millones de sonrisas este domingo a los niños que con ilusión y entusiasmo esperaron un año a su llegada. Este lunes los Reyes de Oriente tendrán que enfrentar la Cuesta de Enero y regresar a su realidad. Con imágenes de Oscar Rosas, Francisco Paredes, Noticieros Televisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Una! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!